¿Qué es el homicidio de Matías Salbonó Pichinetti? ¿Cómo que me saco el trámite de encima? Yo mismo se lo expresé a la señora Fical, ¿cómo que usted secuestró el video de la calle LAPRI de Santiago, de la propia cámara del video, donde se nota la participación del menor de 16 años? Si no tuvieron ninguna participación en conjunto, ¿cómo es que las cámaras reflejan el ataque, el abordaje, la emboscada que se produce al primer alumno del colegio, que lleva a generar la hipótesis del baile de la semana anterior? Porque este es el chico cuya novia había resultado agredida a la salida de aquel baile en la vereda del local escolar. No queda otro camino, pareciera, que la marcha, que el clamor popular, que es lo que redunda en ese grito desesperado de que no se puede administrar justicia de esta manera sin agrandar la herida que ya la sociedad toda, y no solamente los 70 chicos, que literalmente murieron junto con su compañero aquel desgraciado 19 de mayo. ¡Gracias!